Después de la Segunda Guerra Mundial, en 1946, el rico industrial Piero Duccio entró en el negocio de la construcción de automóviles creando CIS Italia y se convirtió en la primera compañía en construir automóviles en Italia después de la guerra, anticipándose a fabricantes como Fiat e inclusive Ferrari. De esta forma, Duccio realizaba su sueño de construir a pequeña escala automóviles de fórmula y deportivos. Los primeros CIS Italia construidos fueron unos pequeños monoplazas denominados D46. El coche que ahora veis, en resina y de slot a escala 1.32, no es una decoración real, pero hay que reconocer que le queda como un guante a este CIS Italia.